Hola caracolas Hoy voy a hacer un bizcocho de la yaya Esta receta ya os lo comenté que donde queráis ir a cualquier lado a triunfar con lo que llevéis lleváis este bizcocho y bueno de pleno Bueno, yo voy a hacer voy a hacer dos uno de medio kilo y otro de kilo porque quiero darle a mis vecinas que se portaron muy bien cuando tuve un accidente con el coche, que estoy bien que se me puso la pierna mala y me ayudaron a llevar a mi hijo al colegio y hoy se lo quiero dar a mi vecina Pili, la Gemma y su marido Cisco, que me han ayudado un montón y también de paso le daré a la Ana María que también quiero dárselo porque cada vez que voy a su casa ella me da algo y siempre se sienta buena un poquillo mal y ella cocina de muerte también hace una tarta de manzana que se la hace para mis hijos porque se le encanta a su hijo mayor y está muy buena un día la haré nunca la he hecho me la ha dicho muchas veces la receta pero nunca la he hecho está muy buena es finita está muy buena muy fina muy buena bueno pues vamos a empezar entonces para la de medio kilo yo uso este molde vale y para la de kilo uso este que es mucho más grande entonces yo voy a poner hacer primero este que se hace ya antes y el otro ya al final es lo mismo la misma medida pero luego el otro es el doble justo el doble las medidas son muy importantes porque como no pongáis la medida exacta no sale no sale y luego el otro truco es no abrir nunca el horno nunca hasta que más o menos me llevan tres cuartos que lo veis así que está para poder coger el cuchillo y ver si está por dentro el culito o no eso ya lo iré contando después pues vamos a necesitar luego os pondré la receta los exactos para que lo tengáis en un papel vamos a usar rayura de limón huevos azúcar leche y los que no puedan tomar leche avena bebida de avena yo la hago con bebida de avena harina levadura voy mirando porque a veces no me acuerdo pero lo tengo aquí moscatel anís azúcar no sé si lo he dicho azúcar voy a tener que ir mirando una pura polva aceite eso aceite y creo que ya está lo primero que hago es untar el molde con un poco de mantequilla y todo en poco todo y luego un poquito de harina ahora os lo enseño este es el molde buscamos harina con las manos vamos a lavarlas mantequilla y lo mejor con los dedos montáis la pared sobre todo la pared para que si no no se enganche el horno lo vamos a poner al principio para que se caliente 200 a 200 perdona 200 arriba y abajo vale el trato de mantequilla y ahora ponemos la harina un poquito si oís el ruido es un marido que está está arreglando a la persiana que se ha descolgado un poco los niños hay que han hecho bueno harina yo uso harina normal esta de bizcocho y eso de repostería sí pero a veces pero no hace falta que tenga que tenga levadura integrada vale pues esto veis repartiendo la harina que se que vaya en todos los lados yo compro una harina extra que es esta última como la gente se ha vuelto loca haciendo cocas bizcochos de Lituania madre mía la gente se ha vuelto loca con el confinamiento haciendo bizcochos pues como no había habría de encontrar harina la pedí y me la trajeron es una harina extra y es buenísima nunca la había pedido nunca la había comprado buenísima fijaos como es la textura esto que me sobra es es finita 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 es como como sal es es una pasada pues cogemos el limón leamos la cáscara la ralladura de limón sin cogerlo blanco de limón sobre todo si no amarga lo pondremos dentro de este bol que tengo aquí que para hacer la masa sacamos esto lo volvamos aquí dentro y ahora vamos a por los huevos vale yo lo que hago son cuatro huevos vale uso esto el recipiente este por si me entra alguna cáscara lo echo uno a uno así no hay cáscara dentro y tengo que coger aquí lo con la cáscara esto como son muy pequeñicos lo he pedido lo compré de la M de la M de la L pero jolines parece o sea que voy a poner cinco aquí pero son cuatro si me veis que pongo cinco por eso porque son chiquininos estos de L no tienen nada vamos y el limón vamos a por el azúcar ponemos cuatrocientos gramos aquí tengo una pesa cuatrocientos gramos y más ni menos cuatrocientos echamos el azúcar todo ahora con un vaso grande echamos un cuarto del vaso de moscate y el otro cuarto de vaso que será la mitad del vaso total de anís o sea medio vaso entre los dos licores medio vaso echamos ahora para que no se nos manche tanto el vaso lo podemos aprovechar bien antes del aceite vamos a poner la leche y va a ser un vaso entero justo lo que me quedaba me quedaba aquí una briga la leche y ahora el aceite un vaso también aceite de oliva virgen extra siempre saldrá más bueno un vaso entero de aceite como también se ha agotado la levadura que tampoco no había manera de encontrarla en ningún sitio pues digo voy a ver cómo se hace la levadura y entonces vi que se hacía con cremor tártaro que esto es lo que compré cremor tártaro coño que está al revés ahora cómo la hago uy qué malo estoy haciendo ahora vale lo pedí cremor tártaro lo mezclas con bicarbonato y eso hace lo que suba los bizcochos pues esto es mucho más pero mucho más económico que comprar la levadura de toda la vida que compraba yo bueno me explico más que esa porque yo he probado otras levaduras y es que no hay manera como no sea esa la que empieza por R no hay manera y como está agotada pues ya una busca sus recursos pues total que encima me ha costado más grato entonces es dos porciones de cremor por una de bicarbonato y se mezcla todo que es lo que se yo mezclado todo y todo lo mezclado en este bote vale primero lo que haremos es batir un poco esto y luego ya añadimos la harina 35 gramos ya 30 gramos preparado vamos a la hincapallar vale ahora le vamos metiendo la harina medio kilo de harina y la levadura cuando está todo bien mezclado sacamos esto con el dedito sacamos la harina que se haya enganchado porque a veces engancha la levadura y la harina en el grifo cosa bueno que me voy esto lo voy a poner aquí mientras queda la manica y ahora con la varilla hacemos más finita pues si queda un grumo eso tiene que costar un poquito o tolerar un poquito el brazo pero bueno caja del oficio y como vemos bien 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 finito vamos a las paredes para sacarlo todo una de esto espesita ahora echamos la masa con la lengua de plástico de esta de repostería lo bajamos todo para abajo y ahora la pondremos al horno mira 200 luego bajamos a los 10 minutos a 180 arriba y abajo ahora la ponemos al horno la bandeja la vena abajo y cerramos no se abre el horno prohibido que si no se va a tomar por culo el bizcocho y ahora los 10 primeros minutos a 200 y arriba y abajo bueno ahora que lleva ya 10 minutillos va subiendo ¿veis? ahora le vamos a poner la temperatura a 150 y esto lo vamos a poner solo abajo otros 10 minutillos yo la voy mimando y cuando esté un poquito 10 minutillos luego la pongo solo arriba y así voy tanteándola pero sin abrir esto la voy mimando a 150 eso sí ahora un poquito abajo un poquito de latina luego arriba la final este de aquí tengo yo pero ahora un poco de abajo ¿vale? y ahora esperamos los 10 minutillos para cambiar eso mirad como está de bonita ay que bonita ahora la vamos a poner lo dejamos a 150 y esto lo tenía abajo por eso se ha subido se ha abierto un poco y entonces ahora le voy a poner un poco de gris arriba ¿vale? para que esto se haga y le ponemos un pelín de azúcar por encima y ya estará listo mirad ahora se pasa el cuchillo aún no está tiene que salir limpio cuando esté y ahora lo que haré aprovecho que está abierto ha pasado una media hora ¿vale? y le pongo un poquito de azúcar así y ahora ya la dejo que se acaba de hacer y ahora pues tardará pues como cuarto de hora sí ya estará ahora mientras que montaré la segunda bizcocho os quería comentar una ayuda que he visto que da si sois de Cataluña de un pago único de 200 euros pero va bien entonces vais a la página YENCAT y luego os pasaré el documento por el vídeo y es una ayuda extra que pone por el COVID-19 luego lo diré bien ahí se me pasa lo mismo lo he mirado pero claro hay un máximo que puedes ganar entre marzo y abril para que te den esta ayuda entonces con la con la nominada que tenéis lo contáis las dos lo que habéis cobrado entre las dos y si no habéis cobrado más de dos mil ochenta y algo de euros me parece está ahí luego os lo paso pues la solicitáis y lo recibiréis estos 200 euros solo se pueden gastar en comida alimentos ¿vale? normal luego otra cosa que os quería decir yo hace tiempo que lo tengo para ahorrar ya sabéis que la pela es la pela y es la luz yo hace tiempo hace más de un año ya me cambié de compañía y pasé a la tarifa discriminatoria se llama esta tarifa lo que hace es que tienes unas horas bastantes para poder hacer las cosas que más gastan luz y entonces está súper barato ese 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 tramo de horario entonces yo lo pasé también me cambié de compañía porque las grandes compañías es mucho más caro me he comprado más y me he comprado hostia se le ha caído aquel que calor a ver un poco de agua está haciendo una calor hoy agua fresca esta jarra me la he comprado va estupenda desde que esta se va a la never y mira que bien va mirad 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 no se cae el agua es un vapor de silicona con aluminio con aluminio sí va bien para llenarla y luego para servir estupenda y para cogerla mirad que bien va qué calor con alumno madre mía bueno pues la factura esta la luz va bien que la cambie es porque yo he ahorrado hasta 50% de la factura sí, sí el 50% entonces me cambié de compañía me bajé también la potencia que me me tenía contratada mucha potencia la nueva compañía me dijo que con menos con menos potencia podría pasar y pero claro la potencia te la tiene que cambiar la que tiene cogía la luz la gran la gran compañía yo he ido a la compañía Som Energia somos energía ¿vale? contraís la web tanto en castellano como en catalán en euskera lo que queráis la lego y esta empresa es una cooperativa que ayuda también a la gente más desfavorecida entonces los kilovatios si quieres se regalan un poquito si quieres si no quieres donar das y si no no das no pasa nada además esta energía es madre mía ay Dios mío energía renovable energía limpia energía sana y viene desde Andalucía lo van trayendo para aquí la energía y para todos los sitios no solo Cataluña es para toda España y va muy bien va muy bien porque ahorro mucho menos entonces yo me bajé la potencia y me va todo me va la vitro me va el aire acondicionado a la vez la lavadora todo todo solo te cuesta por haberte cambiado o sea haberte bajado la potencia te dice la compañía antigua te dice no que no va a llegar que a usted se le va a saltar los plomos que le va a estar siempre que no que no se lo aconsejamos y tú da igual da igual da igual y te dice es que esto si se cambia habrá un coste de 50 euros que me da igual es que si se vuelve a cambiar luego va a tener que cambiar va a tener que pagar los 50 euros digo que me da igual porque yo me había informado de un ingeniero que salía en la televisión y lo seguí en su web y me informé bien y lo de la lo de la tarifa discriminatoria y luego en la compañía Somenergía entonces pues eso que ahora pago el 50% más hay más ahora pago el 50% menos la factura el horario es desde ahora en verano el horario verano es desde las 11 de la noche hasta la 1 a mediodía entonces yo lo que hago me pongo por la noche ponemos las vajillas programo la lavadora que se puede programar y cuando me levanto por la mañana ya está hecha la lavadora o por la mañana porque es a la 1 y cocino muchas veces ahora mirad estoy haciendo usar el horno y todo si tenéis que usar el fuego lo podéis usar igual y el precio es como la normal pero la otra es mucho más barata entonces aprovechamos en la hora esa para planchar que bien va ahora el confinamiento para no planchar y verdad oye cosa buena tiene que tener el confinamiento ¿no? porque plancha yo no plancha ay que bien va y luego estar con los niños la tranquilidad estar de dormir si quieres levantarte la hora que quieras hay que pensar positivo hay que sacar de lo malo o bueno porque si piensas a marcar lo malo ay entonces va ha ido muy bien también el confinamiento a ver muy bien entendéis ¿no? que hemos sacado las cosas también cosas positivas de lo negativo que es mucho porque cada muerte duele cada muerte duele y ahora he leído una noticia que en Cuba tiene 6 muertos por millón de habitantes ¿sabéis cuántos están en España? 540 540 la habéis oído bien resulta que Cuba bueno Andorra pidió ayuda a Cuba Cuba fue allí con sus médicos y Valencia y Cataluña también lo pidió pero el Estado español no dejó que entrasen no Cuba fue a Italia y los rusos también fueron a Italia y así estamos así estamos pues aquí están los bizcochos he cortado para dar a mi vecina le pondré más y el otro también lo he cortado para dar a mi otra vecina Dios mío que me he equivocado que me he liado con las mezclas como quería hacer la de Kiro también ya me he liado pero bueno como esto se cuando lo di lo 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 vamos lo corrijo bueno ya tengo trato más falsa como también se ha agotado se me oscura aquí a ver que hoy he cogido una cámara que no me acordaba que tenía la cámara con el móvil voy a probar la cámara sea mejor aquí se oscurece aquí sé que no cuando pongo la mano ay ahora se me quedó aquí se me Jar yo solo como yo cada aquí me